Los incendios forestales que afectaron a gran parte de la zona sur del país dejaron a cientos de damnificados, lo que ha motivado a una serie de agrupaciones para colaborar con quienes más lo necesitan. Es así que la Cámara de Comercio de Cartagena se organizó para realizar una campaña solidaria, la que fue todo un éxito, logrando recaudar una gran cantidad de ayuda para un grupo de familias de la localidad de Ñipas, esto en la región del Bío Bío. Los que principalmente son adultos mayores lo perdieron todo y se encuentran en un albergue a la espera de una solución definitiva. Fue Adela Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, que nos habló luego de la visita al sur. La ayuda que nosotros hicimos en la campaña nos resultó 100% buena y agradecer a la gente que creyó en nosotros y cumplimos, pues llevamos, trajimos los videos, la gente quedó muy contenta, muy agradecida, hasta el alcalde nos mandó las gracias porque lo que hicimos no lo había hecho hasta el momento. Nadie de llegar a esa localidad de nosotros llegamos que fue a Ñipe, nadie le había mandado ayuda todavía, entonces la gente desde tercera edad estaban todos muy contentos, muy agradecidos de nosotros de haber llegado con ayuda para ellos porque no tenían nada, ellos están viviendo en un albergue porque todavía no le entregan las casas de emergencia. ¿Albergue de Ñipe? ¿Cómo está Ñipe? Mal porque de hecho a nosotros nos querían mostrar cómo habían quedado y no nos atrevimos, el corazón no nos dio para tanta pena porque lo que vimos cuando llegamos, todo quemado, ya fue impactante. Una dura realidad de que hoy viven en esta localidad, dado que estas familias perdieron absolutamente todo, por esto desde la agrupación cartagenina tras la visita se comprometieron a continuar colaborando con estas familias, ya que una vez que reciban una solución habitacional deberán comenzar a equipar sus hogares, aunque para esto aún falta mucho. Fue Margarita Montenegro, protesorera de la Cámara de Comercio, quien habló de este tema. Que vamos a seguir luchando, somos unas mujeres empoderadas, ya, y con todo el apoyo fue muy fuerte el impacto, porque como se dice, es gente mayor, ya, es gente mayor que está devastada, y como lo dije anteriormente en la entrevista, que ustedes nos dieron la nota, pedir la ayuda a que ya el gobierno, los diputados, los senadores, ya se pongan realmente, ya, firme, y no peleen por color político, que se unan por el pueblo chileno, que los chilenos los necesitamos, sino las mujeres tan empoderadas vamos a salir a la calle, porque el pueblo chileno no puede seguir así, y ayudar a esa gente del sur, porque todo lo que se muestra en la tele que dice, el gobierno y todo, no es así, a ellos les falta ayuda. Satisfacción de los representantes de la Cámara de Comercio, que luego de mucho trabajo y gestiones se pudieron viajar al sur, para entregar esta ayuda a quienes más lo necesitan. Fue Yanet Escobar quien habló sobre este tema. Cuando se planteó la idea era trabajar y se recibió mucha ayuda, la verdad que lo más sorprendente fue que más gente de Cartagena que ayudó, ayudó gente de Costa Azul, gente que no tenía nada, gente de San Antonio, se recibió mucha ayuda, y la verdad que con el corazón bien engrandecido, bien contento por la labor hecha, y vamos a seguir luchando por esto, tanto por eso como por nosotros como Cartagena, porque la Cámara de Comercio de Cartagena necesita mucha ayuda, mucha cooperación, y seguir creciendo, la verdad que cuando llegó la señora Adela, la vuelvo a nombrar, a hacerse cargo de esto, la Cámara de Comercio estaba totalmente sin ningún movimiento, y ha crecido, y se han ganado cosas, y hemos crecido, y ha crecido gracias al tremendo esfuerzo de estas tremendas mujeres. Gracias.